Rocio Iru nos cuenta todo lo que hay que saber del Super Tuesday o Super Martes. Rocio, muy buenas tardes. Sabemos que buscaste opiniones sobre este importante día. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que dijeron tus entrevistados? Bueno, Vanessa, como bien dices, hoy salimos a la calle para conocer qué tanto sabe la gente sobre el Super Martes y las respuestas fueron algo confusas. No. Bueno, de las elecciones, si estaba mirando ahorita en la Univisión, que es de las elecciones, que los presidentes y todo. Y si usted tampoco tiene claro qué es el Super Martes, ponga atención. El Super Martes es el día desde el inicio del proceso de las primarias en el que más estados votarán y más delegados a las convenciones nacionales estarán en juego. Mañana es el día en el que, por la cantidad de delegados a las convenciones nacionales de los partidos que están en juego, más de una candidatura puede catapultarse para asegurar la nominación presidencial. La gente de la calle nos comentó que ellos sí creen que su participación en las elecciones es un derecho que debemos poner en práctica. Sí es importante que la gente salga a votar y a elegir su candidato, a apoyarlo. Yo creo que sí tenemos que salir a votar. Obviamente, si estamos viviendo en un país en donde nos involucra en cuanto a trabajo y en cuanto a muchas cosas alrededor de nuestra vida, por supuesto que tenemos que salir a votar. Entre los estados que votarán mañana, Texas es el que tiene más hispanos. Estos representan un 40% de la población. Mientras que aquí en Colorado, los hispanos conformamos un 21% de la población. Mañana un total de 13 estados votarán, incluyendo Colorado, más el territorio de Samoa Americana. En algunos estados votan tanto republicanos como demócratas. En el caso de Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas, Vermont y Virginia. Pero tanto en Colorado como en Samoa Americana solo votamos a los demócratas. Y mañana será un día decisivo en cuanto a quienes finalmente dejarán esa carrera por las presidenciales que se decidirán el próximo mes de noviembre. Este fue mi reporte en vivo desde Denver. Regreso a los estudios. Muchas gracias, Rocío, por tu reporte sobre el Supermartes. ¡Gracias! ¡Gracias!